Y es un reto que se ha consolidado y se está consolidando a través de los años, porque no solo visibiliza cuáles son las necesidades que se ven, en este caso en Bangladé, sino que la labor que realiza la asociación y la fundación Jesús Peregrín, pues realmente visibiliza que estamos más necesitados que nunca de ejemplos de vida como el de don Jesús, como el que nos ha dado, de compromiso con los demás, de apoyo, de solidaridad, de abrazo a las personas que más lo necesitan. Y estamos en una sociedad, no podemos olvidar que estamos en un momento de catástrofes, de antesca, terremotos, guerras, donde falta muchísimo ese valor y ese impulso que necesitamos de ayudarnos los unos a los otros. Y esa visibilización se puede reflejar el día 5, el próximo día 5, en el Centro Comercial Torre Cárdenas, donde todas las personas almeriense van a tener la posibilidad, a través de su esfuerzo, y yo creo que es importante recalcar la posibilidad que tienen los niños también, de que ver con ese pasito, otro pasito, otro pasito y una vuelta, es un euro que va a donar el Centro Comercial Torre Cárdenas a las personas que más lo necesitan y que sean conscientes de esa realidad que viven otros niños que no tienen las mismas posibilidades que estos niños que viven en Almería. De la Diputación Provincial de Almería somos muy conscientes del trabajo y la labor que ha realizado la Asociación Jesús Peregrín, por eso precisamente fueron merecedores de la medalla social de la provincia, porque son ese reflejo en que todos queremos seguir trabajando y esbozar las líneas de mantener una sociedad cada vez más libre, más comprometidas con los más necesitados.